Ya, Nacho, relájate. Pronto esa gente va a necesitar plata y van a terminar vendiéndote la casa. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Pronto. Pronto llegará el momento. Pero mientras tanto, relájate, mi amor. Y disfruta el momento. El teléfono. ¿No vas a contestar? ¿Contesto yo? Que suenen. ¿Y si es importante? No importa. Nacho, recuerda que van a llamar los inversionistas vietnamitas, mi amor. ¿A verdad? ¿Aló? Gordito, no sabes lo que me ha pasado. Mi mamá, mi mamá se ha muerto. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Estás segura? Ya, tranquila, gordita, ¿sí? No llores. Mira, así es el ciclo de la vida. Está bien, tranquilízate. Voy para allá. Tu mujer, ¿no? ¿Qué quería? Se murió mi suegra. Nachito. Ay, mi amor, pobrecito. De verdad lo siento mucho. Llama... a todos los... familiares y amigos de mi difunta suegra. Los llamo enseguida. Tengo que ir a ver qué pasó. Nachito. ¿Estás bien? Sí, sí. Supongo que sí. Déjame... solo un momento, ¿sí? Soy un momento, ¿osí? Sí, sí, sí. Soy un momento. El momento. Cuando se conviene, Yo estoy en la vida. No. ¡Surio mi suegra! Quiero ser el Tito Teletubi Quiero andar calazón por el campo Quiero ser el mundo color rosa Y salir a jugar ¡Surio mi suegra!